MISERABLES PESOS Vamos a ver Yo no estaba en esa finca Busca a una guagua Pues lleva la bare de testigo Pues entonces lleva a un guito Bueno yo no se Yo lo que se es que no pues ser testigo no es bacano Ya yo no soy guagua yo soy popi No, no está bien No está bien ¿El domingo? Puede ser el sábado, yo no voy por ahí, ¿no? Está loca. ¡Vecino! Que Dios me lo llene de sabiduría, de amor y de que todo. Sí, pero ya usted me saludó ahorita, vecino. Pero no saludo otra vez, vecino, que estoy contento. Pero ya, yo tengo un problema. Oiga, me hay que darle gracias a Dios por todo, vecino. ¡Papá! ¡Papá lindo, papá bello, papá! Gracias por llenarme de salud, papá. Gracias por llenarme de paz. Gracias por llenar mi hogar de felicidad, señor. Gracias por llenarme de alegría. Gracias por llenar este hogar con todo lo que se necesito. Óyeme, papá. Yo no tengo más nada que pedirte porque me has llenado de salud y de sabiduría. Amor, toma. Se acabó el gas. Último favor, papá. Lléname el tanque. Me ven, me ven, me ven como un dormido, como un dormido. Si mis mejores momentos fueron contigo. Como me saco del pecho, lo grande que yo he sentido. Me siento un laberinto perdido. Ay, jefe, perdón que lo interrumpa. No, no hay problema. Para decirle que el detective que vino ayer, él está allá afuera y le quiere hablar con usted. Ay, sí, sí, hágalo pasar. Estoy ansioso a hablar con ese caballero. Ay, yo te tomo un café. Sí, ya, ya tomé un café. Bueno, podrían, pues, si usted quiere que yo recolara el paquete. ¡Oh! Señorita, me gustaría que venga con abrigo porque se le nota mucho el frío. Ay, está bien. Pues déjeme buscar al detective. Está bien. Ay, Dios mío, esta mujer va a acabar con uno. Estoy desesperado por ese detective vecino. Saludos, señor. Saludos, buenas. Aquí se lo dejo, entonces. Cualquier cosa que necesiten, estoy a la orden. Bien, gracias. Adiós, Minium. Sí. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo se siente? Bueno, preocupado. Estamos bajo control. Muy bien. En primer lugar, hemos hecho la investigación que usted nos pidió. Y en segundo lugar, quiero decirle que me siento muy agradecido por usted haber tomado en cuenta nuestro trabajo para su investigación. Me siento muy agradecido por tomarme en cuenta para ello. Sí, pero debo decirle que estoy de este lado, que hable conmigo. Sí. Lo que pasa es que nosotros, cuando nos presentamos con el cliente, nunca lo miramos porque no es necesario. Simplemente tratamos de expresar lo que nosotros sentimos y la categoría del trabajo al que asumimos. Ah, es como un código de detective que usted tiene. Acertó. Ya comprendo. Bueno. ¿Tiene algo que decirme sobre la persona que mandé a investigar? Sí, sí, por supuesto. Pero antes, quiero decirle, vuelvo y les reitero que estoy muy agradecido por habernos tomado en cuenta para este trabajo. Ha sido uno de los más simples trabajos que hemos hecho de investigación. Nosotros hemos llegado a la categoría gama del espectáculo y nosotros nos hemos metido en todo tipo de investigaciones y todo lo que hemos hecho ha salido correctamente bien. ¿Y cuál ha sido su trabajo más difícil? Bueno, mire, yo soy quien investigó y descubrió quién le comió el gato a la hija de la vecina. Sí, sí, de verdad. Y también, ¿usted vio lo que pasó ayer en el acto de Abinader con el gato? Sí, 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 el gato que estaba ahí, sí. Yo investigué las razones por las que ese gato se subió a la mesa. ¿Usted podría decirme cuál fue la razón? Eso lo hizo el mismo partido para sacar del ambiente el tema de que Danilo va para la calle. ¡Ah! ¡Sí, qué inteligente! ¿Usted está oyendo hablando de eso ya? Sí, ya no se habla de eso. No, ahora lo que se habla es del gato de Abinader. Es decir, mejor dicho, mejor dicho, porque hay que aclarar la cosa, hay que aclarar la cosa. Ahora lo que se está hablando es del gato que se subió a la mesa en el acto del presidente. Bien, bien, bien aclarado. Pero mire, está bien, lo que sí quisiera, porque estoy muy nervioso. Pero antes de... Estoy investigando por qué los stands de la Feria del Libro, el 80% estaban vacíos. Y no tienen libros. Y no tienen libros. Hay que averiguar por qué los libreros... No están en eso. No están en eso. Sí, sí, una buena investigación, una buena investigación. Pero mire, por favor, vamos al grano. Me gustaría que usted me diga si investigó el empleado que le dije que investigara. Yo no le voy al grano a nadie. Bueno. Vamos al tema que nos ocupa, por favor. ¿Qué investigó del empleado? Me tiene nervioso eso. Bien. Su empleado, señor, déjeme decirle. Usted tiene un empleado, el que usted me pidió que le investigara. Y su empleado sale todos los días a las 2 de la tarde de esta oficina. Bien. Se monta en su carro, va para su casa, se acuesta con su mujer y después se fuma un cigarro. Ay, ay, detetivo, usted me ha quitado un peso de encima. Usted no se imagina. Yo pensé que él estaba en algo de delincuencia, en algo malo. Pero de verdad, eso está bien que él vaya a su casa, que él coja su carro y que esté con su mujer. Eso está muy bien. ¿Puedo tutearlo, señor? Sí, sí, puede. Creo que usted no me ha entendido. Su empleado sale a las 2 de la tarde. Ajá. Se monta en tu carro, se va para tu casa, se acuesta con tu mujer y se fuma tu cigarro. ¡Chau! 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 ¡Gracias!